¿Qué es mañana? ¿Qué es manera de ver gente en el programa hoy? Pero ahora viene... De todo tipo, pero tenemos un tema muy importante que nosotros venimos siguiendo porque esto puede repercutir en otras comunas el tema de Tandil, la declaración de inconstitucionalidad de la tasa una fuerte campaña que se hizo en su momento y uno de los hombres más representativos de la ciudad de Tandil que siempre está, siempre vuelve salvo que a veces se ponen esos trajes con esas camperas azules que el otro día lo vi recorriendo colegios lo tenemos en línea Mauricio Alessandro Mauricio, buenos días, Mario Baudre te saluda la tecla en vivo Buenos días, Mario, gusto hablar con la gente de la tecla y lo de la campera, es la misma campera que tiene, Lázaro Valle que yo empecé a usar antes y me pasó lo mismo con la remera del caballo grande que también usaba y me la reventó Javier Basterrique, el psicólogo falta que me use, decí que no me use rodete porque si no me lo arruinaba Farini cada cosa que inventás así que bueno, estoy tirando las camperas que son baratas porque son las de Iniclo estoy renovando todo, no sé qué me voy a poner me quedo la delgamusa de la arruga que me la había arruinado en 2001 vas bien, vas bien muy bueno contame, Mauricio vos que has sido un pionero en este tema ¿cómo va a quedar esto con respecto a la municipalidad de Tandil en cuanto a la tasa de seguridad? que le recordamos a la gente la provincia le gira plata para el pago de la seguridad pero a su vez el intendente había fijado una tasa especial y la justicia determinó que era inconstitucional sí, como bien decís la cuestión de las tasas de seguridad en algunos municipios tienen muchos años y se manifestaban o se crearon en momentos en que estaba muy descuidado no había gran inversión en seguridad y los municipios optaron por la creación de esas tasas sin embargo ya alguna vez la corte había dicho en un caso en Pringes, Steinbrecht que la seguridad es una de las cuestiones o de las facultades reservadas a la provincia por lo tanto y siendo que el municipio no tiene que hacerse cargo de la seguridad porque es materia reservada el organismo provincial la bonaerense el ministerio de seguridad no había forma de que se cobrara porque ya se estaba pagando con los tributos provinciales desde la propia la plata es decir no había posibilidad o no había un tecnicismo legal que permitiera cobrar dos veces una tasa un impuesto y una tasa por la misma materia luego con el correr del tiempo después de ese fallo en el caso de Tandil el propio intendente decidió contrató esa opinión jurídica al contrario crear la tasa el 30 de diciembre para el año 2016 y esa tasa implicaba recaudar para Tandil 54 millones de pesos el 15 o el 20 de enero en la discusión del presupuesto cuando los intendentes del PJ se negaron a firmarlo o a votarlo favorablemente la gobernadora Vidal pidió o incorporó 10 mil millones de pesos en el presupuesto pidió un préstamo de esos 10 mil millones y 3 mil los dedicó a la seguridad distribuyéndolos en cada uno de los municipios para que pudiera hacer frente a la mayor demanda de seguridad es decir desde la provincia se agregó una partida primero se la incrementó durante años y después se agregó esta partida que para Tandil representó 32 millones entonces tenemos esta secuencia una obligación de la provincia de dar seguridad y los ciudadanos tandilenses que pagaban por ello un presupuesto para Tandil que incorporaba esa tasa y a posteriori 15 o 20 días después una decisión de la provincia de enviarle un auxilio de fondos que también tienen que pagar los tandilenses porque es el préstito provincial que van a terminar pagando los tandilenses de 32 de esos 54 millones en esa instancia le pedimos a Lunghi que tuviera un renunciamiento similar al intendente de la Roque de su propio partido que cuando vio que estaban metiendo la mano a los habitantes de la Roque en 13 millones de pesos decidió devolverlo lo que dijimos a Lunghi sigue ese ejemplo y ya que la provincia a posteriori de su manifestación de que necesitaba 54 millones para seguridad le mandó 32 devuelva los 32 o no los cobre bueno Lunghi se hizo el chanchorrengo y nosotros terminamos yendo a la Suprema Corte que acaba de decir que si constituyera la tasa si y en este caso o sea a ver acá ya no solo hay torpeza sino hay mala intención porque ustedes lo anoticiaron hicieron manifestaciones los vecinos se presentaron de hecho ellos dijeron que la tasa estaba bien a sabiendas de que estaba mal porque había otros antecedentes ¿cómo siguen los pasos hoy? además de que tiene que devolver la plata que haya cobrado indebidamente bueno la realidad es que el planteo es un planteo individual de un abogado Romay que pertenece al espacio del Frente Renovador Sergio Massa y el tema es si judicializamos todo este conflicto o no yo creo que las soluciones las tiene que dar la política a mi no me gusta judicializar los conflictos en este caso lo hicimos porque como bien señalaste recién Mario nosotros hicimos una reunión una asamblea popular en la plaza en un día de febrero el 5 o 6 de febrero a las 12 del mediodía con 38 grados se caían los pajaritos de los árboles el calor que hacía y por supuesto que desde el Poder Ejecutivo Comunal se burlaron de nuestra convocatoria y no tomaron no tuvieron ni siquiera el buen tino de escuchar a los vecinos como consecuencia de esto y bien dijiste vos ellos siguieron insistiendo y nosotros y manifestando que hasta que no hubiera un fallo judicial que le dijera que era inconstitucional ellos no iban a variar su posición bueno parecemos Farinia que eres ficción tenés ficción le dimos el fallo y ahora cuando le dimos el fallo quedó a la luz esto que vos decís que el gobierno que le arranca la plata al contribuyente no se la devuelve nunca más pero nosotros nosotros esperábamos que realmente que en el caso de Lungui fuera un poco menos voraz y sin embargo la realidad es que el gobierno lunguista en Tandil ha aumentado en un 40% las tasas respecto del año pasado contra un 20 y pico que subieron los tributos en el orden provincial y municipal es decir han encontrado el recurso de la tasa que es sacarte de a poquitas monedas entonces vos tenés tasa vial tasa por la salud tasa por el combustible cuando terminás de mirar te arrancaron de a 30 a 40 pesitos y te sacaron 500 pesos por mes y que es lo que realmente está pasando es decir digamos hay un montón de tasas superpuestas que terminan por poco menos que sacándote un pedazo importante en el caso de los jubilados la gente con pocos recursos un 108% del salario pero claro es de a 23 pesitos de a 38 pesitos han encontrado un sistema perverso y nosotros lo que planteamos es resuelvan esto derogio en la tasa o por lo menos devuelvan esos 32 millones lo que pasa es que paralelamente como también los salarios han subido en Tandil más que ningún otro lugar de la provincia casi un 47% Lungui y los funcionarios políticos más altos han decidido no cobrar el aumento hasta tanto estén equilibradas las finanzas con lo cual yo creo que están esperando los 32 millones para poder embolsar ese aumento que pomposamente dijeron que no iban a cobrar porque no había plata suficiente seguro el fondo el 33% de ese endeudamiento que había hecho la provincia ya lo cobró hace 15 días la ciudad de Tandil de hecho nosotros tenemos los depósitos los importes y todo lo demás que bueno eso porque vos sabés que ellos siguen hablando además me interesaría tenerlo seguramente la revista es muy prolija en eso y siempre tiene la mejor data porque ellos siguen hablando y dicen el día que lleguen los fondos no, no, te doy el día exacto porque me lo pasó el ministro Ritondo tengo el monto exacto de que le depositaron en la cuenta y es más se lo depositaron por error en la cuenta de coparticipación porque no habían alcanzado abrieron dos cuentas a los municipios una para seguridad y otra para infraestructura la de seguridad como la ley había establecido que era un 33% a este mes al mes de abril se lo depositaron en el mes de abril el último día hábil un viernes fue le depositaron el 33% tengo el monto exacto que le depositaron obviamente después te lo paso si le sirve me encantaría porque la verdad que ellos siguen hablando como que no lo hubiesen recibido le siguen mintiendo a la gente en ese aspecto siguen diciendo que no lo recibieron porque a ver yo entiendo que un particular esto es como el tipo que le deposita la plata en el banco por error y empieza a gastarla rápido y después dice no me di cuenta yo creo que que en ese sentido claramente el municipio está tratando de ver si puede retener la plata y tampoco está diciendo en qué va a gastar esos 32 millones extra pero vamos a suponer que bueno tuviste la suerte de que el bobo del contribuyente va a pagar tres veces la misma tasa por lo menos decirle en qué la va a gastar ni siquiera eso y tampoco han bajado ¿sabes cuántos autos robaron en Tandil en los primeros tres meses del año? ¿cuántos autos? 27 autos en Tandil en Tandil es decir que se están robando casi 10 autos por mes en Tandil una ciudad de la provincia de Buenos Aires donde todos nos conocemos y no se roban autos de alta gama porque con las medidas de ajuste que propone este gobierno ya autos de alta gama solamente en la concesionaria de la capital no 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 hay autos de alta gama se roban autos de gente trabajadora cosa realmente llamativa y no han bajado ha habido más de 280 asaltos robos a a personas eso significa fuerza en las cosas o violencia en las personas es decir para que algo se carature como robo en las estadísticas tiene que existir algo fuerza romper una ventana eso es robo o una cosa para poder entrar o violencia en las personas pegarlo o amenazarlo con un cuchillo o con un arma de fuego es decir que no ha bajado el índice de los delitos y siguen acumulando plata es decir tienen lo que le manda el gobierno central desde la provincia que es más que antes los 54 millones que recaudaron de los ciudadanos los 32 millones que le están mandando y siguen aumentando los índices no ni siquiera pudieron el otro día un planteo que hicieron en el consejo deliberante Gustavo Ballén pudieron acreditar exactamente que pasa con el sarcentismo que en el caso de la comuna en Dandil son bastante tal seguro bueno Mauricio muchísimas gracias por habernos atendido gracias a ustedes en Garena Río les mando un gran abrazo chau chau bueno Mauricio Alessandro es diputado del Frente Renovador un hombre que viene bregando por los destinos de Tandil y bueno la justicia le dio la razón la tecla en vivo la voz de los protagonistas para que estés informado al instante la tecla en vivo